Muy buenas a todos, bienvenidos a un duoloísimo let's play de esto que sería Perseus Mandate, la continuación de esta expansión de Fairfiles. Primero que todo daros las gracias por el apoyo al canal, hay suscripciones, comentarios, todo eso se agradece y mucho. Bueno, no deja de ser tarde, así que por eso hablo tan bajo. Y bueno, hablamos de Perseus Mandate, como dije, la continuación, por así decirlo, de la expansión Fairfiles, del Fair original. Que en Extraction Point nos contaba la continuación directa de Fairfiles, este nos cuenta un suceso paralelo al primer juego. Un equipo, mientras Pointmand se dirige a Arkham, a... ¿a dónde se dirige? No me acuerdo. A... ¿Me lo pueden creer que no me acuerdo? Bueno, mientras Pointmand, el protagonista de Fairfiles 1 y de Extraction Point, se dirige a... Conseguir... A conseguir información. O algo así. O algo así. A... Ah, a investigar unos sucesos paranormales. En unas instalaciones de Arkham. De Arcanam. En Perseus Mandate, un... Segundo equipo de asalto. Se dirige... A... Las oficinas de Arkham. A... Conseguir... A la... Responsable de todo esto. Que si les doy sincera, no me acuerdo. Y pues nada, me callo y vamos allá. Llegada. La situación se deteriora rápidamente. El comandante psíquico del ejército refritante tiene la sartén por el mango y lo peor es que a las fuerzas gubernamentales se están atacando abiertamente a los operativos de FAIR. Un segundo equipo de FAIR, tu equipo se prepara para la inserción ALO dirigida por Rodney Bedders. ¿Sí, senador? Todo se ha ido a la mierda en Armacam. ¿Esto tenía subtítulos, no? ¿Qué quiere que haga, señor? Haz lo que se te da bien, Morrison. Tal vez no le gusten las consecuencias. Perseo es mío. Tráelo. No me importa lo que tengas que hacer. Supongo que este es para ser ALO. Estamos dentro. Este es un segundo equipo de asalto. que va en paralelo con el equipo de Pointmant, el protagonista de FAIR. Muy bien. Parece que todo esto de Armacam es más complicado de lo que creíamos. No hay ya un equipo FAIR en la zona. Ahí es. Pero la seguridad de la ATC asesinó a nuestro contacto principal, Aldous Bishop, y el combate se ha extendido por la ciudad. ¿Pero qué? Se supone que estaban de nuestro lado. ¿No nos llamó la ATC para ayudarles primero? ¿Qué esconde la ATC? Aún no lo sabemos. Vuestra misión es proteger el centro de seguridad y datos globales de Armacam, y recuperar cualquier información relacionada con un proyecto cuyo nombre en clave es Perseo. ¿Paxton Fettel y su ejército de replicantes? Debe de ser tan solo la punta de Elizabeth. Las imágenes del satélite han detectado actividad enemiga junto a la zona de aterrizaje. Así que cuidado. Cuando aterricéis, id directamente al centro de datos de la ATC. Como siempre, mantendré el contacto por radio con usted durante la misión. Comenzad a preparar el salto. Hora de volar. Bueno, supongo que... Fair Perseos Mandate. Se supone que éste tiene la misma duración que él. Parece que os hemos dejado en medio de todo. Va a ser duro llegar al centro de datos. ¡Hala! Es Delta Force. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Visualización... Salido... Yo estoy seguro... Ah, bueno, controles. Tengo que recordar cómo coño se funciona esto. Disparar, lanzar granada, cámara lenta, acción de arma... Cuerpo... Recargar, saltar... Opciones de partida, punta de mira... Opciones de partida, punta de mira... Esto es solo... Especialización... No, no, no. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. Y, como la llamo de mi... Han tenido que doler Venga, vamos Ah, esa es la pata voladora Estoy un tan bestia Estoy todo loco Bueno ¿Qué demonios ha pasado aquí? Sé tanto como tú Bueno, ya está Gente se están contando lo que tiene que... Esto no tiene buena pinta Ah, mira Se supone que son Delta Force Tenemos compañía Muere Mierda, siempre hay algo más Pensé que se me había activado la... El sonido del televisor por error Es que se puede activar desde aquí Y desde el televisor Desde los parlantes del televisor A ver, a veces me hacen esas faenas Alarí Objetivo divisado No, no, no. No, 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 no. No, no, mi oda ¡Manténgase cerca, sargento! Vale, vale, me mantengo cerca. Lo único es que todos llevan esta, la metrallita. Pero está mola. Aquí abajo. Vale, pues hasta ahora vamos bien. Ya saben, estas cajas con marcas va muy bien. Para el tema del looteo. Ya con este ya terminamos el Fair original con sus expansiones. ¡Sin novedad! ¡Avento! ¡Por ahí! ¡Buen trabajo, sargento! Gracias, gracias. Se hace lo que se puede. Si bien ahora todos llevan la metrallita y la que menos me gusta porque no tiene mucha fuerza. Es como que el combate en sitio será mola. ¿Cómo es esto? Claro, Faxon Fettel se está volviendo loquillo. Entro. El centro de datos está a cinco manzanas al este. Al otro lado de esta estación eléctrica hay una tubería de drenaje. Podemos tomar las atanarillas que hay entre un bloque y la mitad del centro de datos. Bueno, vamos para allá. A ver, que puedo, que puedo. Vale, no puedo, ya está. Venga, vamos. Listo. Anda, anda, mira. Mira, lo que me estaba dejando yo. Vale. Granadas. Lo que me estaba dejando ahí. Esos... criaturillas. A ver cuánto tardo. Están muy atentos y preparados para cualquier cosa. Muy atentos y preparados para cualquier cosa. ¡No te necesito ayuda! ¡No te necesito ayuda! ¡No te necesito! ¡No te necesito ayuda! ¡No te necesito ayuda! Joder, macho. Los tenían ahí en los casilleros. Sí, bueno, por aquí entramos. Vale, vamos abajo y van por allá y yo quiero ir por aquí, a ver. Por aquí se sube. Por si algún gracioso quiere hacerme la faena. ¿Y cuándo era eso? Ya empezamos con los efectos paranormales. Tengo una ligera sospecha de quién es este tío, ¿saben? Por ahí. Pero aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es nuevo. Los cazadores estos. Hombre, esta vez los maté muy rápido, ¿no? Supongo que es la experiencia. A ver, quiero mirar esta puerta y ya después. La Radiation Area. ¿Qué? Hostias. Aquí no sé si es Fetel o Alma los que me están jugueteando. Sáquelo de ahí, sargento, antes de que informe por radio. No, 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 no. Mira, potenciadores de salvo. Es igual que en el FEAR original y que en Extraction Point. Movimiento suave. Tranquilo, hermano. Te sacaremos. Donut emipro. Eh, conmigo. Renata, pasan cercaos de manteña. Aquí nos están majestando. Seguid en contacto por radio y llegad hasta el centro de datos. ¡Oh! Esos están peor que yo. ¡Wow! Por el campo de batalla, Rains y el Teniente Chen están encontrando resistencia como el... ...la ATC como el ejército replicante. ¿Improviso la ruta? ¡Oh, no! Ya, ya... Ya de primera me sueltan unas alcantarillas, ¿no? ¡Oh, qué horrible sitio! ¡Oh, mierda! ¡Sin novedad! ¡Entendido! ¡Omento! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Lanzagranadas! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No tiene su puntazo! vale aquí no sé quién quiera coco ah 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 ¡Suscríbete! A ver... A ver, ¿dónde están los otros...? Se supone que está en la salida. Y esta es otra entrada, ¿no? Otra supuesta entrada. Vale. Bugs gráficos. Bueno, tampoco me sorprende, es un juego bastante antiguo. De lo que se podría definir como antiguo. Vale, ya empezamos, ¿no? ¿Dónde demonios has estado? Algo me ha atrapado. ¿Qué mierda está atrapada? ¡Qué mierda está atrapada! ¡Ayuda, joder! ¡Ayuda, joder! Se ve que es como una zona del otro lado que no pase. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Perdón. En algún momento. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Es un hockey esparano de aquí muy cerca. ¿Saben las mismas estrategias sucias que uso yo? Si hablo tan cerca del micro es que... Quiero que se me escuche, ¿no? Y aparte es que digamos que ya es tarde. Así que... Pero tenía ganas de jugar este... ¡Wow! Son de la TSE y replicantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, continuamos! ¡Vale, continuamos por aquí! ¡Vale, continuamos por aquí! ¡Vale! Yo pienso que voy bien de arritmo. ¡Vale, continuamos! Antes me hubiese cagado, pero... Ya no soy el mismo. ¡Vale, continuamos! La escopeta es muy pasillera. Esta es un arma de... Necesito una arma de distancia, sí. Es una planta de tratamiento, ¿no? Aquí sí no sé si es alma o si es fetel o si... ¡Hostias! ¡Dios! ¿Hay alguien ahí? ¿Ven ahí? ¡Vale! 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 Temería que ya no hay nadie más! ¡Vale! Porque para aquí entré, por aquí salí y tal. Entonces diría eso, que no hay nadie más. Ay, con sus agarras. Ay, nada más por saco. Vale, cogemos botiquín. Y echamos pa' arriba, ¿no? Regrúpate con Rainz y Chen en el centro de datos. Señor Armando Disturbios. Mapa muestra, que estás apenas a una planeta de distancia. Se espera una fuerte resistencia. Tirateo. Me alegra tenerte de vuelta. No quería perder a otro hombre. Nos tenía preocupados, Sargento. Suerte que ha vuelto. No, no, no. Ya estamos jugando en calle, ¿no? Cuidado, hay combate por todas partes. No queremos que entres en un juego cruzado. Ostras. 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 Vale, hay que reconocerlo, esta arma es muy divertida. Lo menos discreto que pueda dar, si. Muy divertida. Vale, tiramos para allá, ¿no? Un mal asunto. Acabo de recibir noticias de Mama Oso. Les falta un equipo Delta Force. Y lo que es peor, les enviaron al centro de datos sin decirnoslo. Genial, déjeme adivinar. Quieren que les encontremos. Cortesía profesional. Rescate y reconocimiento. Recibido. Hmm, claro. No, no, no. No, no, no. ¿Alante? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, continuamos. Me están ofreciendo el fusil este de asalto. Concentraos, llegad al centro de datos. Vale, vamos a hacer un parque. Bien. Hostia, no estoy usando las granadas, es verdad. Tiramos para arriba. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ATC esconde algo grande y estamos en medio del huevo cruzado Vale, más vida Una cosa, ¿no se suponía que ese pasillo iba para algún lado? Es que este no se puede sprintar Amigo Hostias oficinas Unas duales Hostias oficinas Hostias oficinas Hostias oficinas Hostias oficinas Vale, continuamos por aquí. Recordad que nos encontramos en la entrada de mantenimiento. ¿Hasta la gente logró llegar? Justo a tiempo, sargento. Me alegra ver que conserva todos sus dedos. Bien hecho, sargento. ¿Hay actividad de replicantes en el edificio? Ni rastro de replicantes en el satélite. Procedemos con extrema cautela. Todavía no sabemos a qué nos enfrentamos. Quiero que me informen inmediatamente de cualquier dato recogido. Entendido. Manténgase cerca, sargento. Y aquí nos volvemos. Encuentra. Los operativos de Fer han entrado en el centro de datos de la TC. Mamá Oso perdió contacto con Alpha, con Delta Force del interior. Entraron en el edificio antes que tu equipo y no se sabe nada de ellos desde entonces. Encuéntralos. Supongo. Pero eso ya será en el siguiente episodio. Esta primera toma de contacto. Intervalo 2. Rescate y reconocimiento. Esta primera toma de contacto pues está interesante. No estoy tan oxidado como pensaba. Aunque ya llevo unos cuantos meses sin jugar a Fer. Voy bien, voy bien. Así que nada. Like si les gustó el vídeo. Si no habéis like, que para eso está el botón. Dejad en los comentarios. Dudas, sugerencias, cualquier cosa que quieran decir. Díganlo. Todo eso se agradece. Nos vemos en el siguiente let's play. Chao, chao.